El desabasto de gasolina ha generado un caos en diferentes estados de la república, las filas se están volviendo interminables de 4 o 5 horas formados para abastecerse de gasolina, y como siempre estamos en México, en cualquier tipo de situaciones salen los vivos, que yo más bien llamaría canallas o vividores, que piensan que se van a volver ricos en una semana y revenden la gasolina a 30 o 40 pesos el litro, una verdadera vergüenza que exista gente así, que no se suponía que los mexicanos en situaciones así somos conocidos por echarnos la mano siempre, pero claro nunca faltan los barbajanes que buscan sacarle provecho a las situaciones que afectan a la sociedad, esta gente que no le aporta nada a México. Y bueno dejando un poco de lado el tema de los vividores, el cuestionamiento es hacia el gobierno federal, evidentemente fue una estrategia fallida y lo digo porque no puedes dejar a la buena de Dios a gran parte del país, estados que se mueven por la industria como es Guanajuato, como es Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y que aportan bastante a la federación no puedes dejarlo sin gasolina sino más, lo que se está viviendo en los estados donde hay desabasto es un verdadero caos, filas interminables, pleitos en la gasolinera, ya se están robando las gasolinas de los carros que les cortan los cables por Dios, en un municipio de Guanajuato en San Francisco del Rincón un tren se llevó a una camioneta que está formada en la fila de la gasolinera, que se quedó sin gasolina y ya no la pudo mover, los taxistas cobrando como si fueran limosinas y también se empieza a notar la falta de gasolina en el transporte público, el gobierno federal ha pedido paciencia y creo que la gente ha sido muy paciente, ya para ser casi una semana sin gasolina digamos que ha sido muy paciente, quizás si fuese el gobierno de Peña Nieto ya le estarían diciendo de madres o lo hubieran linchado y bueno la gente ha sido paciente por la justificación que ha dado el gobierno federal sobre que se está convirtiendo, se está combatiendo el huachicoleo, lo que yo me pregunto es que a casi una semana de dejar a Guanajuato sin gasolina y pasando a perjudicar directamente a sus habitantes, en donde están los responsables de este combate al huachicoleo, esta semana se encontró una toma clandestina en la refinería de Salamanca y se ha dado a conocer que se están reparando algunas tomas clandestinas que fueron localizadas, pero todos sabemos que tarde o temprano cuando la policía o quien las está reparando se vaya de ahí, las van a volver a abrir, lo que la gente quiere ver es resultados, donde están los responsables o los resultados de esta lucha contra el huachicoleo, señor presidente si la gente está siendo tolerante con todo este caos que evidentemente fue una estrategia fallida y que está causando un caos terrible hablando de este particular del estado de Guanajuato es porque en verdad creemos que se está terminando con el problema de huachicol es porque la gente le está dando la confianza a usted señor presidente pero la gente quiere ver a los responsables porque hasta ahora no ha habido ningún responsable públicamente o no se ha hecho justicia o no ha salido algún director de los grandes porque es evidente que si había una toma clandestina directamente desde la refinería debe de haber algún director de Pemex que está coludido con el robo de combustible y hasta el momento no se ha visto que se haga una verdadera justicia y los verdaderos perjudicados o los verdaderamente jodidos somos la población en general porque no tenemos gasolina porque hay gente que no puede llevar a sus hijos a la escuela porque hay gente que no puede ir a trabajar porque hay gente que ya no está pudiendo tomar el transporte público esos son los verdaderamente perjudicados señor presidente y no hemos visto que haya algún responsable del robo de gasolina hoy en la mañana estaba leyendo un artículo del periodista Arnoldo Cuellar que vale la pena leer el título decía de nada serviría el sacrificio que nos piden si no se castiga a los responsables del exorbitante saqueo de los recursos de Pemex y esta es la realidad de nada va a servir que nos estén perjudicando a la población en general de nada va a servir que la gente esté haciendo este sacrificio si no se va a castigar a los verdaderos responsables señor presidente ahí se lo dejamos esperamos una pronta solución y les dejo aquí abajo el link de la nota del artículo que escribe Arnoldo Cuellar que vale la pena leer para entrar un poco más en contexto con lo que es este problema del desabasto de gasolina aquí en Guanajuato muchas gracias están en la noticia al punto de la nota del desabasto de gasolina aquí en Guanajuato muchas gracias a todos los